Salome comienza a llorar Nunca lloro Ese pastel no tiene forma Nos acaben de la casa estudio, adiós Me voy por convivencia Alguien que revise debajo de la cama ¿Qué se les quedó? Pasaporte Pasaporte, pasaje Cable, cargador Oiga Miren debajo de la cama Que no nos hemos ido Ya tiene botella de agua Ya la tengo Ya tele, yo no llore más tele Huepucha No estaba firmando Parecen otra vez Acá para la foto Salome Eh, alzalaca Esa Caliche, chao Chau, caliche 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 No se vayan, no se vayan Caliche Ni Hoy ya si nos vamos De verdad Entrense Pues para irnos Entren, entren Verdad Es que Las esperamos a las 5 La tarde Espera Oiga Un chiste No, verdad Si las deja Si las deja el avión Ya que se vayan Ellas otro día Solas Porque ya Yo no voy a estar Yendo otra Eh Busca abajo De la cama Marquez Se quedó Como siempre Se les quedaron La licencia El pasaporte El pasaje El pasaje